En conversatorio por el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos y Gas a periodistas de la ciudad fue expuesto varios temas en su paso a Barranco Bermeja, entre ellas la firma del trabajo decente y temas controversiales como el fracking. Francisco José Lloreda habló para Enlace Noticias sobre la importancia del arribo a la ciudad. Creo que el balance es positivo. Tuvimos la oportunidad de estar en Puerto Wilches, de reunirnos con el alcalde, de examinar con él la manera como podemos articularnos para que los proyectos pilotos de investigación se lleven a cabo como están previstos y respondan las inquietudes que por supuesto tantos ciudadanos tienen sobre la técnica del fracking. También tuvimos la oportunidad de suscribir ayer un pacto por el trabajo decente con el Ministerio del Trabajo. Y es que una de las inquietudes más grandes de los medios de comunicación presentes fue el tema que ha generado polémica en la región, el fracking. Démosle la oportunidad a los proyectos pilotos de investigación, que sea la ciencia, que sea la técnica la que responda a las inquietudes. Creo que es lo más serio, lo más objetivo. Porque quienes están opuestos a la técnica pues seguramente van a continuar con sus argumentos y nosotros pues creemos que esta técnica se puede adelantar bien. Asimismo habló sobre la transformación de los hidrocarburos a corto y largo plazo, una transición energética que cambiará el país y la región. Durante los próximos 30, 40 años demandando cada vez más energía y hoy día pues el grueso de la energía en el mundo se produce o está asociado a lo que llamamos los combustibles fósiles. Entonces el petróleo y el gas estará con nosotros mucho tiempo y el gas por ejemplo es el que nos permite darle confiabilidad a todo el sistema eléctrico en Colombia. En ella expuso que estará de vuelta para conocer y ser ese puente con las empresas de petróleos para garantizar una región sostenible.